Dar el paso para actualizar tu sistema de emulación es una decisión que siempre puede conllevar ciertos riesgos. Desde este canal, siempre que comentamos las novedades de un sistema de emulación, recomiendo el hacer una copia de seguridad por si nos encontramos con problemas. Pero, ¿cómo hacemos esa copia de seguridad? Si tienes esa inquietud, ya que muchos me lo habéis transmitido en los comentarios de algunos vídeos, acompáñame porque en el vídeo de hoy vamos a repasar en dos pasos cómo hacer tu copia de seguridad para cualquier tipo de sistema. Desde sistemas basados en Raspberry Pi como si podían ser TECALBOX o RetroBuy, pasando por sistemas de TVBOX como sería Emulec, y sistemas basados en PC como podría ser Batocera. Pero antes, un mensaje del patrocinador del vídeo de esta semana. Bethetha Future es tu tienda web donde podrás localizar una amplia variedad de dispositivos gaming, desde ratones, teclados o gamepads y llegando incluso a sillas gaming. Precisamente estos días están con promociones especiales por el día de Pascua, entre los días 10 de marzo y 15 de abril, con descuentos especiales en una amplia variedad de productos, y con los alicientes de regalos por cada compra y portes gratuitos para compras superiores a 100 euros. Aprovecha estas promociones o realiza tu compra con el código del canal OL para tener un 15% de descuento directo en tu compra. Una oportunidad de oro para buscar, encontrar y comprar lo que necesitas. Recuerda, tu tienda Bethetha Future. No me enrollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! En este vídeo veremos dos tipos de copia de seguridad. Por un lado tendríamos las copias integrales de nuestro sistema, es decir, un clon de nuestro sistema actual, y por otro lado tendríamos el guardar los archivos y directorios más importantes, que suponen el 90% de la personalización de nuestro sistema, como serían ROMs, BIOS, temas y otros archivos. El primer paso, antes de actualizar nuestro sistema de emulación, sería hacer una copia integral de nuestro sistema. Esta es la mejor manera de poder conservar lo que ya teníamos y poder recuperarlo en el caso de que lo que nos ofrezca la nueva versión no nos convenza o no nos funcione como esperamos. Para ello utilizaremos programas para crear archivos imagen como podrían ser Win32, Disk y Major. Con estas aplicaciones podremos hacer copias de seguridad de discos duros, utilizando para ello un interfaz para conectarlo por USB al ordenador en el caso de que estemos, por ejemplo, con patocera, y de tarjetas microSD en el caso de que estemos con sistemas como Recalbox para Raspberry Pi o Emulek para dispositivos TV Box. Si no pudiéramos conectarlo directamente al PC, utilizaríamos un adaptador lector de tarjetas como el que veis en la imagen. Una vez hemos conectado la unidad, ya sea disco duro, USB o microSD al PC, arrancaremos en este caso concreto la aplicación Win32, Disk y Major, un viejo conocido del canal. Pulsaremos sobre el botón explorar, buscaríamos dónde hacer la imagen y escribiríamos el nombre del archivo imagen que queremos crear. En este caso al tener una tarjeta microSD de Emulek, escribiremos por ejemplo emulek.img y le daremos a leer. A continuación se procederá a crear una imagen idéntica de la tarjeta insertada. Un detalle importante y que parece una tontería es que tengas espacio suficiente en la unidad destino para poder hacer esa copia, ese archivo imagen, ya que si en el caso de tarjetas microSD estamos hablando de 32, 64, 128 GB o 256, en el caso de que vayas a hacer una copia de un disco duro hay que tener en cuenta que tienes que tener espacio para mínimo, medio terabyte, un terabyte o varios terabytes. Con esto conseguiremos tener un clon de nuestro sistema por si necesitamos recuperarlo. Si se diera el caso simplemente tendremos que pulsar sobre explorar, localizar el archivo imagen creado y pulsar sobre el botón escribir o write en inglés. A continuación se procedería a la escritura del archivo imagen. Personalmente aconsejo formatear la unidad antes de la escritura, lo podéis hacer desde el propio Windows 10 o bien utilizando aplicaciones como SD Formatter. Lo comento porque, por ejemplo, en el caso de que grabemos una imagen de Emuleg, puede que nos dé fallos en la escritura si no la hemos formateado anteriormente. Y otro detalle importante es que la unidad destino donde vayáis a volcar ese archivo imagen debe tener al menos la misma capacidad que el dispositivo del cual sacasteis esa imagen. Si tiene un tamaño inferior, simplemente no se podrá grabar. Si la unidad destino tuviera un tamaño superior, posteriormente podríamos redimensionar para poder aprovechar toda la capacidad de la unidad. Os dejo por aquí arriba un pequeño tutorial para poder hacer el redimensionamiento utilizando un Live on CD de Linux. Pongámonos en situación. Ya hemos hecho el backup y queremos instalar la nueva versión, pero queremos empezar desde el punto más avanzado posible. Aprovechando que ya tenemos un trabajo previo en la versión anterior, es importante poder rescatar los archivos necesarios para tener nuestra personalización al 90% o 95% en la nueva versión. Pues bien, a continuación veremos qué archivos debemos rescatar y cómo obtenerlos de cada uno de los sistemas de emulación más habituales. Empezaremos con un clásico de los sistemas de emulación para Raspberry Pi. Hablamos de RetroPie. En este caso, la manera de acceder al contenido que tengamos en nuestro sistema será accediendo a través de la red local. Entraremos en el explorador de archivos y en la barra superior escribiremos backslash, backslash, retropie. Al pulsar Enter veremos las carpetas compartidas que tendrá el sistema, de las cuales rescataríamos BIOS, ROMS y Splash Screen, en el caso en el que hayamos puesto una pantalla de inicio personalizada. En este caso Recalbox nos lo pondrá bastante más fácil, ya que durante el arranque se crea una carpeta accesible desde Windows llamada Share, por lo que no tendremos que acceder a través de la red, simplemente tendremos que conectar nuestra tarjeta microSD al ordenador y automáticamente podremos acceder a dicha unidad con el contenido del sistema. De las carpetas a las que tenemos acceso en dicha unidad, las más importantes para rescatar el máximo de la personalización de nuestro sistema serán las carpetas BIOS, BOOT Vídeos, en el caso de que tengamos vídeos de arranque personalizados, MUSIC, para el caso de música personalizada, ROMS, evidentemente, ETHEMS o TEMAS. Pasando ahora al sistema EMOLEC para dispositivos TVBOX, estaremos en un caso similar al de Recalbox para Raspberry Pi, ya que en este caso también EMOLEC crea una unidad accesible desde Windows llamada EEROMS. De nuevo, para acceder a ella, simplemente tendremos que conectar nuestra tarjeta microSD de EMOLEC al PC y automáticamente podremos acceder a dicha unidad. En EEROMS tendremos las ROMS de todas las plataformas, incluyendo carpetas como SPLASH para el vídeo de arranque, la carpeta BIOS o la carpeta BGM para la música de fondo personalizada. Si quisiésemos acceder a más información, sería necesaria la conexión a través de la red local. Para ello, abriríamos el explorador y escribiríamos en la barra de exploración BACKSLASH, BACKSLASH, EMOLEC. Tras esto, podemos ver cómo tenemos bastantes más carpetas con contenido de nuestro sistema. No os perdáis demasiado, ya que de todas estas carpetas, la que más información de personalización tiene es la carpeta de EMULATION STATION CONFIG, donde se encontrarían elementos como los temas o las pantallas de carga, si las tenemos personalizadas, evidentemente. En definitiva, sería aconsejable también copiar el contenido de esta carpeta. Para BATOCERA, el proceso también será bastante sencillo. Una vez hayamos arrancado el sistema, pulsaremos F1 para entrar en el gestor de archivos. Y una vez dentro, introduciremos nuestra unidad de almacenamiento externa y buscaremos en la carpeta SHARE de BATOCERA las carpetas que nos interesen para guardar la personalización de nuestro sistema. Las que más nos interesarían serían BIOS, MUSIC, ROMS, SPLASH y ZENS. Simplemente seleccionaremos las carpetas, copiaremos y pegaremos en la unidad externa que tengamos insertada en el ordenador. En este caso concreto, como tengo una unidad USB con espacio limitado, no tengo espacio suficiente para hacer el volcado, pero se entiende la idea. Tened en cuenta que con todo este proceso, lo que haremos será guardar una gran parte de la personalización que tuviéramos en el sistema, pero es muy probable que tengamos que reconfigurar algunos simuladores, especialmente los stand alone como sería el caso de BATOCERA. De todas maneras, está más que claro que vamos a ahorrarnos una gran cantidad de horas de trabajo, especialmente porque no tendríamos que volver a hacer el scrapeo de los juegos que tuviésemos en el sistema. Hay un pequeño olvidado en todo este proceso de copia de seguridad y es Retrobat. En este caso, no es necesario crear un archivo imagen en el primer paso que vimos anteriormente, ya que simplemente lo que necesitaremos para poder guardar el sistema será volcar la carpeta de Retrobat a una unidad externa. De este modo, si necesitamos recuperarlo, simplemente tendríamos que copiar y pegar la carpeta completa con el sistema Retrobat a nuestro disco duro. Si te ha servido este tutorial acerca de lo que conlleva crear tu copia de seguridad para tu sistema de emulación, por favor, deja tu me gusta y comparte, así consigues que el canal llegue a más gente. Comenta y pregunta por aquí abajo y suscríbete que es gratis y así te enteras de lo que va viniendo. Respecto a los que aparecen por aquí, son los miembros o mecenas de Patreon del canal, gente que apoya de manera simbólica al canal para ir creciendo. Así que ya sabes, si la labor de este canal te parece de utilidad, pues puedes hacerte mecenas o usar el Supergracias. Un poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego Retrolovers! ¡Suscríbete al canal!